Para mí lo inventamos, seguramente fue una tarde de domingo con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajitos en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolió una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos paraqués, sin mujer o sin plata y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro, nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo, nos dijimos, hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más sueño, lo más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos, un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y claro, lo deseamos y vino, y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un Dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado y su voz nos cantaba Eran como las seis, es ahora en que empiezan los bailables y ya acabaron todos los partidos. El farolito de la calle de que nací, puede ser tirera de mis promesas de amor, bajo su tierra no se quita de la vida.